Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezca mentira Las cosas del alma despiertan dormidas Cada instante que paso a tu lado Se impregna mi vida de ti Y a pesar de estas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Yo solo sabe que en mis sentimientos Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de estas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí No hay nada primero que te parezca mentira ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Yo solo sabe que en mis sentimientos Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí Dudando de mí Dudando de mí Gracias por ver el video.